Decenas de ballenas que fueron rescatadas este lunes quedaron varadas por segunda vez cerca de Farwell Speed, el arenal natural más largo del mundo situado en Nueva Zelanda. De los 40 ejemplares de ballenas piloto que fueron llevadas a mar abierto por los equipos de rescate, al menos 28 volvieron a quedar varadas y siguen con vida, mientras que se desconoce qué ha sucedido con el resto. Equipos de expertos en medicina de animales marinos y voluntarios buscan este martes reagrupar a las ballenas para liberarlas en conjunto en el mar. Por su parte, las autoridades informaron de que nueve ballenas del grupo murieron en el primer varamiento. Los científicos aún no han podido explicar por qué en ocasiones las ballenas se desvían de sus rutas y quedan varadas en aguas de poca profundidad, aunque se baraja la posibilidad de que se extravíen atraídas por contaminación de ruido o guiadas por un cabeza de grupo desorientado.